Ustedes como Grupo Caribe estarían dispuestos, estarían preparados con todos los militares, policías en el exilio y civiles a unirse, por ejemplo, a Black Waters o a unirse a Eric Prince y unirse en este caso también a otros grupos. Hemos escuchado voces de otros venezolanos como el comisario Iván Simonovis, por ejemplo, el vicealmirante Iván Carrotú Molina, que también hacen el mismo llamado. Es hora ya de utilizar la fuerza legítima para llevar a cabo las órdenes de arresto que existen de la DEA y derrocar directamente a través de un operativo quirúrgico, selectivo, preciso a esta narcodictadura que ahora toma el poder y está reprimiendo y está asesinando al pueblo venezolano, torturándolos y deteniendo a menores de edad que también muchas mujeres sufren en este caso violaciones y abusos durante estos secuestros que está realizando la dictadura. ¿Ustedes estarían dispuestos a esto como organización Caribe? Correcto, fíjate. Es importante aclarar a todos los militares, generales, almirantes que Caribe no es Javier Nieto, ni Pastrán Delgado, ni Juan Carlos Nieto, ni Demer Candidato París. Caribe es una organización y un plan. Aquí no hay mesianismo, ni hay un líder que quiere protagonismo. No, es una institución y una idea, una propuesta alrededor de la cual se deberían agrupar, nos deberíamos agrupar con humildad y sin ego los venezolanos que sabemos que no hay otra alternativa y que no podemos permitir que nos sigan acribillando nuestros pueblos, nuestros líderes políticos, militares, de la iglesia y de todas las fuerzas vivas de la nación. Entonces eso es muy importante para que la gente sepa, los generales, almirantes, capitanes, comandantes, que es el espíritu del Caribe. Unir alrededor de una propuesta, como tú mismo te uniste, Eduardo, a ti ni te conocemos ni nada, sino que tú eres un ciudadano, un activista por la libertad y un periodista que se unió a esta idea. Y aquí estamos, pues hay que darle voz y aquí estoy yo dando la cara y hay otros dando la cara. Ahora, es importante también que se sepa que aquí hay una propuesta ya en caso de que Black Waters, por el señor Eric Prince, nos quiera escuchar y otros militares si quieran unir alrededor de esta propuesta. Necesitamos urgentemente que asuma su responsabilidad al liderazgo político, porque una de las funciones del líder es asumir la responsabilidad y no evadirla. Y en este momento hay que medírsele al momento histórico como es este que estamos viviendo y ya decidir que hay que hacer uso de la fuerza con determinación. Aquí hay un plan ya, hay unos planes que se han estado evaluando, hay una apreciación de la situación hecha por uno de los coroneles con mayor prestigio a nivel suramericano, un profesor de Estado Mayor, lo conocen todas las Fuerzas Armadas de Venezuela, que es el coronel Isidro Stamperes Villalobos, con su partner, que es el coronel Fidel Pastrán Delgado, dos estrategas militares, con ya un plan establecido, un borrador, vamos a decirlo así, que va desde el menor derramamiento de sangre hasta un mayor derramamiento de sangre, donde hay objetivos militares estratégicos y donde hay un menor daño a la población. Ese plan ya se ha ido trabajando, hay una apreciación de la situación, desde hace meses atrás se viene realizando y estamos dispuestos a discutirlo y adaptarnos. Si el señor del mundo tiene un primo, un amigo, un conocido, que va a designar como cabeza militar en el exilio y como líder o ministro de la defensa, está bien, igual que nos reunimos, pero tiene que recibir ese liderazgo militar, una legitimidad de liderazgo político para que él pueda sentarse con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, con el Pentágono, con las agencias de inteligencia más importantes del mundo a discutir esta propuesta y tener por lo menos una esperanza de que hay esa alternativa, porque hasta ahora no hay esa alternativa, hasta ahora lo único que estamos es acorralados por el enemigo. ¿Qué pasó? Que el 29, nosotros, el 28, el 29, hablando en largos militar, realmente estábamos adelante por el efecto de la sorpresa, logró ponernos frente al escenario militar, al frente, pero se le cedió al enemigo la iniciativa, se reorganizaron ellos, contraatacaron y del 30 para acá nos han venido arrinconando que lo que hacen es presos, presos, represión, aqueliviamiento y tenemos que reorganizarnos e ir a una ofensiva. La ofensiva puede ser, uno, hablen con el señor Carlos Ortega para que les diga cómo hicieron el 11 de abril del 2002 que hubo una rebelión popular y se logró quebrar el piso político al dictador, si quieren una rebelión popular. Dos, hablen con nosotros, con Caribe, humildemente, con el señor Eric Prince y con el resto de los militares que crean esta propuesta, dennos legitimidad porque no podemos seguir haciendo que si voy a tomar un cuartel, que si esto... No, eso tiene que haber una unión total entre el estamento político que asuma su responsabilidad histórica y el estamento militar y de seguridad y defensa para juntos poder defenestar esa estructura criminal transnacional que no va a salir por otra vía que no sea por la vía de la fuerza.